Buenas tardes, secretarios, bienvenidos, por su permiso. Esta problemática en este municipio la hemos identificado desde hace un tiempo, hemos hecho bastantes recorreros y presencias, incluso temas coordinados con Serena y con Buenalidad Nacional. En ese rumbo, desafortunadamente, el jueves pasado, se localizó una caneta donde tres personas se encontraban sentidas en el interior de la misma y que, de acuerdo a un cercano de información, es de manera muy probable, y eso lo digo con el tema de la información que se hace entre el de la OS y el de la Cruz, esas personas pudieron haber sido privadas a la libertad en esa entidad federativa. Dos días después se localizó esta camioneta con cuatro cuerpos sin vida, en donde pudiera existir algún tipo de vínculo. A mí me gustaría dejar esto a las autoridades que están investigando el tema para no andar más a detalle en ello. Y lo que te puedo decir es que ahorita ya hay un despliegue muy fuerte, tanto de la Guardia Nacional Serena y de la Secretaría de Seguridad Pública, para inhibir y, sobre todo, detectar este problema de fichar. Ya estamos coordinando nuevamente con el secretario de Veracruz, y por lo tanto, tenemos una estrecha relación en este sentido entre los dos gobiernos y mantendremos esta fuerza de trabajo en la entidad.